buenos días otro precioso día de sol hoy he puesto esto para que veáis a marido ahí currando haciendo su vídeo a ver a os cuento vamos a sacar la moto y nos vamos a ir a túnez a túnez la capital tú no debe de ser muy bonito pero su medina es patrimonio de la humanidad desde el 79 así que creo que merece la pena una visita tenemos 17 kilómetros de moto hasta allí pero bueno me pone que el recorrido va a ser media hora comparado con los 17 kilómetros de la costa malfitana que era una hora de recorrido pues no va a ser nada así que ahora en cuanto carlos termine y se ase nos vamos para allá a ver la medina de túnez nuestra primera impresión bueno ayer si dimos ahí nos encantó esta zona es muy tranquila es muy agradable muy bonita y estoy segura que la medina hoy la vamos a disfrutar muchísimo y mañana nos vamos nuestro mayor problema aquí va a ser de encontrar agua porque en turquía ya fuentes por todos los sitios fuentes en las mezquitas fuentes en la carretera fuentes en mis sitios y aquí no aquí no hay fuentes así que nuestro mayor problema va a ser encontrar agua mañana necesitamos ya vaciar y llenar y encontrar agua el vaciado hay muchos váteres por ahí públicos que se puede vaciar y el poti y bueno pues en las grises en alcantarillas pero el agua a ver cómo lo encontramos mañana vamos a seguir hacia arriba hacia el norte a ver la costa del norte que también nos han dicho que es muy bonita y ya está ah sí os tengo que contar no ayer nos cambiamos de sitio porque el primer día visteis que estábamos muy bonitos al lado del mar pero una carretera y bueno aparte de que yo estaba un poco preocupada por quemar porque había mucho tráfico también por la noche se había mucho ruido de coches entonces nos hemos venido ayer a otro sitio aquí mismo pero un poco más adelante que es como un fondo de saco el mar nos pilla un poquito más lejos en la vista es un poquito más fea pero es un poquito más lejos es a 25 metros eso eso quería decir bueno no tenemos la playa a 6 bueno que la vista no es tan espectacular caravanistas tienen un criterio de lo que es estar lejos del mar que no es la vista no es tan espectacular como la otra pero bueno lo hicimos por nosotros para dormir más tranquilos y sobre todo porque mal para que no tuviera carretera ni coches bueno pues mi criaturita hoy me ha pedido salir a las 6 de la mañana ha salido ha vuelto a las 7 y viene cojo de una pata trasera pero cogito y cabreado no lo he visto en mi vida tan cabreado como enfadado porque cada con la pata trasera que es con las que se da el impulso no puede subir a la mesa no puede subir a ningún sitio se le ha tocado no tiene nada roto estoy convencida que no tiene nada roto que por lo que sea sea un golpe o lo que sea y está dolorido y bueno aquí se tumba a dormir y está dormido y está con rabo nunca he visto a mi gato tan enfadado total que marido siempre dice que yo soy una persona de riesgo porque como me caigo me golpeo me araño me tienen que coser me rompo y todas esas cosas dice que yo soy una mujer de riesgo de muchos riesgos pues él también tiene un gato de riesgo si se me ha caído una horquilla ahora la cojo así que para que lo veáis y nos trasladamos un sitio más seguro y sin embargo este ha venido con la pata mal así es la vida feliz día nos quedan 1 2,2 kilómetros para llegar a la mezquita y hemos decidido parar y hacerlos a pie entre otras cosas porque hay tanto lío de tráfico que se tarda casi más en la moto que a la pie y es verdad que hasta ahora todo lo que estamos viendo de túnel la capital es feuco y sucio pero bueno nosotros nos apetecía pasear un poco y verlo y vamos a la mezquita perdón a la medina a la medina esta es una calle toda de tiendas mucho calzado chupas de abrigo hay calcetines me recuerda un poquito a turquía aquí hay una buena colección de abrigos y muchas de las pieles parecen auténticas pasé pasé por problemas sepas que se ve a la ley de antón de palia por aquí hay el mismo estilo de ventanas enrejadas que vimos ayer en sidi bousa y yo creo que ya estamos aquí tenemos las converse en general hay muchos productos de imitación como en turquía pero como que se ve todas las caridades mucho peor que en turquía verdad carlos no sé qué decirte estas tienen muy buena pinta hemos entrado en la zona de las alfombras porque yo creo que esto va por barrios ayer la novia y las chicas que estaban vestidas para la boda llevaban bolsitos de estos aquí deben de dar de comer muy rico porque hay cola bueno por aquí hay mucho chiringuito de comida y está lleno de gente joven comiendo tengo un hambre estos son todos dulces árabes ya esta tienda que aquí vamos a hacer cola para comprar algo para comer aquí estamos los dos esperando a que nos pongan la comida pero como sale calorcito de aquí pero aquí está nuestro sitio es peculiar vamos a comer aquí dentro bueno que me despistado 350 los dos euros seguimos camino y vamos a ver si llegamos a la mezquita hay un bicheo hay un bicheo tremendo hay bastantes cosas en común con turquía pues mi idea era ver esta mezquita y pone que prohibida la entrada a los no musulmanes así que qué bonitos los tallines qué coloridos aquí más dulces árabes aquí estamos subiendo a un sitio los baratos la mejor maría josí o maría jesus o maría carmina aquí señora bueno pues hemos subido a esta terraza que nos ha dicho este hombre hay más terraza por allí sí y podemos ver un poco de la mezquita ya que no nos dejan entrar claro no se ve nada voy a hacer un paneo una vuelta completa para que veáis no es demasiado bonita la vista eh pero bueno está bien es lo que hay pues aquí hemos salido una callecita como ya más elegante parece que esto es fuera de la medina vamos a ver una madrasa aquí hay un bar bien chulo para que os hagáis una idea estamos fuera de la medina estos arcos son las puertas de entrada a la medina y ahí está la mezquita los bares tienen mucho encanto porque están casi todos azulejados con ablicatados bonitos y aquí está este señor mayor cosiendo estos gorritos rojos bueno me estaba sacando la medina y este hombre me ha dicho perdón la mezquita que tengo que tengo que vestirme de árabe y taparme la cabeza si quiero estar aquí pero mirad este hombre lo que tiene merci beaucoup me encantan los bares estos la verdad es que me encantan me ha parecido entender que esto es un mausoleo pero no lo tengo claro pero es muy bonito pero a mí lo que más me gusta son todos los azulejados que tienen ay si es que soy muy talaverana es que esta calle está tan entretenida verdad me encanta ¿estás bien? 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 所以 en un casamento, más de en un caja o por lo cual estamos detenidas voy a dejar un lapicativo que son las escuelas donde enseñaban el Corán. Lo mismo, con un azulejado espectacular. El hombre le está contando a Carlos la historia de la madraza y yo, mientras tanto, la grabo. Esa cúpula nos dice que es turca, porque dice que las cúpulas turcas son verdes. Y esta es la cúpula que os acabo de enseñar verde. Qué bonito es. Este es un jamán. Donde se dan los baños. Los hombres, está claro. La Medina de Túnez, Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. 26 de octubre de 79. Yo creo que se lo merece. Me parece fascinante. Yo creo que nos quedamos aquí un mes y medio y no terminamos de ver toda la Medina. Esta es la medquita más importante de todas las que hay aquí en la Medina. Creo que hay tres mínimo, diría que hay más. ¿Vos quieren que yo te paye? No. ¿Cuál es el tiempo que hay más? ¿Cuál es el tiempo que hay más? ¿Cuál es el tiempo que hay más? Especias aquí en la zona de la Medina. Este es el patio de la mezquita. Yo no quiero entrar porque no tengo velo y aunque me he puesto la capucha no creo que les guste. Cuando sales de la zona de la Medina, las calles aledañas siguen siendo todas tiendas. Salir de la Medina no es fácil, ¿eh? Llevamos media hora dando vueltas y el navegador se vuelve loco. Y que llegamos a la Gaviote. Tenemos aquí un gatito durmiendo. Mi niño. Aquí está mi chiquitín. Y su patita averiada. Mi niño no se ha movido de aquí en todo el día. Mi niño no se ha movido de aquí en todo el día.